Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas Huerfa no soy, solo llevo tristeza y martirio en el alma El cruel dolor de no hallar una mujer, una mujer buena Que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron con tierno amor Yo no tengo ni padre ni madre que sufran mis penas Huerfa no soy, solo llevo tristeza y martirio en el alma El cruel dolor de no hallar una mujer, una mujer buena Que me llene el vacío tan grande que ellos dejaron con tierno amor Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí En el deseado nací, soy un pobre muerfanito Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Y padres y hermanitos, no hay quien se piade de mí Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que triste vivir sin padre, da pena un hijo que llora Pero es horrible señora al espirar de una madre Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo padre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que desgraciado soy yo, que desgraciada fortuna Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Hay muchos que tienen dos, yo no tengo a ninguna Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Que yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Yo no tengo padre, yo no tengo madre, yo no tengo a nadie que me quiera a mí Gracias por ver el video.